Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va la banda? La Máquina Cementera logró ganar contra el equipo de Guadalajara. Vámonos con la reacción picante de lo que fue el partido de Chivas-Cruzazul. Bueno, la Máquina lo ganó, lo ganó de buena manera, enhorabuena. La verdad fue un partido donde creo que en cierta parte Chivas tuvo una resistencia muy parecida al partido contra la América. Creo que aquí fue más paridad del lado de Cruzazul, a diferencia del partido que habían sostenido contra la América que América-Chivas. Estaba siendo mejor Guadalajara y Guadalajara te podría decir que sí estaba siendo más mérito. En este partido quizá podemos decir que Cruzazul fue un poquito mejor, pero tampoco tan, tan, tan superior como para decir que mereció una goleada. Creo que el partido acaba justo como se debía de acabar en el contexto. Al final del día, ambos equipos crearon oportunidades ciertamente claras, bastante importantes. Y al final del día también Kevin Muir fue factor en las tantas, tantas cosas que podemos agarrarnos. De este partido es decir que Kevin Muir fue factor, fue un hombre importante en el pasado partido. Que además es importante porque había visores de la Selección Colombia, no solamente viendo a Muir, sino también dándose cuenta de lo importante que fue Dita. Es ideal esto porque el visor dice, bueno, Dita juega por, no como central por derecha, no le tocó arrancar por central por derecha a Dita. Le tocó arrancar como central por izquierda. Y esto le da más interés de verlo jugar ahora como central por derecha presencialmente. Interesante. Bueno, arranco diciendo que Kevin Muir es la figura del partido. Y aunque tú figures el portero, no significa que Cruz Azul no merecía ganar el partido. Para mí que es un poquito más en cuanto a la posición. Que al final no hay que olvidarnos que el estilo de Chivas es tener pelota. Y intentó quitarle la pelota a Cruz Azul en el medio, replegándose bajo. Pero tratando de presionar en esa zona del núcleo central. Y no pudo, no pudo, esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar uno por uno. Bueno, el Cruz Azul tenía la cuestión de Piovi, ¿no? Que se había ido expulsado, que no podía estar en el partido. Y terminó poniendo a Willer Dita por el centro de la izquierda, ¿no? En la derecha jugó el futbolista Jorge Sánchez como central. Y en el medio, Eric Lira. ¿Quién ocupó el lugar de Jorge Sánchez? Lo ocupó Ignacio Nachito Rivero. Que fue el hombre del gol en el balón parado. Y en la banda de la izquierda, Carlos Rotondi. Qué cosa, ¿no? Que Rivero termine siendo el anotador. Todos creyendo que mandándolo como lateral quizá iba a tener menos intervención en cuanto al gol. A diferencia de los últimos partidos que lo habíamos visto más como una clase de media punta y finalizador. Y bueno, al final termina consiguiendo el gol en un balón parado. En un desaprovechamiento del balón parado de Chivas defensivo. Y en la ofensiva aprovecha a Rivero con su buena llegada de segunda línea. Y sigue demostrando que cuando se recuperen las cosas es un tipo que debe de llegar a segunda línea. A los remates de cabeza junto con Giacomaki, Sepúlveda, trátese de quien se trate. Es de los que debe también ingresarse al área a segunda línea y a manera de sorpresa. En la parte de la central me gustaron todos. Creo que independientemente es un partido que yo entiendo que se sufre. Y se sufre mucho también en buena manera por el beneficio y el buen partido que tuvo en la banda Alvarado. Junto con Mosso. Y pesando bien en esa banda. Y con un Fernando González que tenía buena movilidad de balón en la media de la cancha en cierta parte. Y haciendo competir a Cruz Azul en la media de la cancha. Creo que donde le faltó a Chivas es tener un centro delantero. Chicharito no hizo el viaje. Pero la hormiga González no tuvo presencia nula. Nula en territorio en el Estadio Azul. Contra el América jugó mal. Tuvo una clara y la falló. Contra Cruz Azul no le tocó finalizar muchas jugadas. Pero lo cierto es que Alvarado regresa al Estadio Azul. Y termina rindiendo enhorabuena para el ex futbolista de la máquina cementera. Creo que los minutos avanzan del primer tiempo. Y termina siendo un partido competitivo. Un partido apretado. Y un partido donde creo que Chivas lo estaba manejando. A donde quería alargar el juego. Alargar el juego. Alargar el juego. Alargar el juego. Y creo honestamente que Chivas estaba entendiendo que no necesitaba tener la pelota en el primer tiempo. Con un primer tiempo donde lograron generarle quizá una de las más importantes. En el primer tiempo a Cruz Azul. Donde tiene que tapar Kevin Mier. Y de buena manera salvar la pelota. Y tuvo más intervención y más movimiento ese primer tiempo Kevin Mier. Que el propio Tala Arangel. Que por más que el Tala estuvo activo. Que estuvo bien. Que tuvo participación. Y también fue salvador. Y digo que los dos porteros son de gran nivel. Al final son categoría selección. Pienso que Kevin Mier respondió más a la expectativa. Sobre todo en el primer tiempo. A diferencia de Tala. Que se le exigió más en el segundo tiempo. Y en general creo que Cruz Azul cierra mejor el segundo tiempo. En un partido que estaba parejo. Era pues al final justo. Porque si Cruz Azul tuvo un mejor segundo tiempo. En un partido que fue parejo la mayoría de la parte del tiempo. Habla de que Cruz Azul merecía cerrar con una ventaja aunque sea mínima. El segundo tiempo Cruz Azul hizo que tuviera cuatro atajadas Tala Arangel. Donde esas cuatro atajadas hubo tres ocasiones claras. Donde solamente se mojó con la del córner. Creo que tiene una jugada muy importante Camilo Cándido. Por ejemplo al final del partido. Que el tipo sigue sin aprovechar sus oportunidades. Y después también en el cambio. Vemos a Andrés Montaño entrando con muchas ganas. Y yo me pregunto varias cosas. ¿Por qué Yakumakis no arrancó en el once? Porque el once de Cruz Azul fue únicamente con Cepu. A Romo lo mandó como media punta. A Rodríguez lo mandó como contención central. Y Farabelli arriba junto con Gutiérrez. La gran cuestionante es. ¿Cómo se atrevió a mandar a Romo como segundo delantero? Tuvo dos Romo. Y parte de las jugadas que falló claras. De esas tres que habla una de Cándido. Fueron muchas de Romo. Que tuvo pelotas. Que si Yakumakis los hubiera tenido. En el margen que hubiera sido hubiera mojado. Yakumakis actualmente tiene un tema. Que únicamente puede jugar 30 minutos. Orden de la preparación física de Cruz Azul. Tiene todavía molestias. Es un hecho que no está del todo bien. Y es un hecho que Romo rinde bien en la generación de juego de media punta. Pero cuando le caen balones. No fue el hombre que se esperó Martín Anselmi. Que con un gol hubiera podido darle más razón a ese cambio. Yo pienso firmemente que. Uno de los mayores retos que tiene Cruz Azul es. El hacer jugar sí a Romo como media punta. Junto con Alexis Gutiérrez. Que me volvió a gustar. Y no puede salir de nuevo en Cruz Azul. Y pienso que el plan. Y la idea va a ser. Mantener a Romo. Mantener a Gutiérrez. Jugando con doble punta. Ya cuando Yakumaki regrese. Y cuando el mismo Toro Fernández esté de vuelta el próximo mes. Debe de estar claramente una base sólida. Y ver a quién puedo quitar. A Farabelli o a Rodríguez. En caso de que regresen los que tengan que regresar. ¿Quién va a ser el sustituto en ese lado? A Rivero se va a mandar a la banca. ¿Quién va a aguantar? ¿Quién va a resistir? Porque está claro que cuando Yakumaki esté disponible y el Toro esté disponible. Tiene que haber el doble punta. Y está claro que Cruz Azul tiene un funcionamiento más claro y más conciso. En la idea de mandar centros. Lo de Romo me agrada tenerlo como media punta. Pero el complemento de mandar centros a profundidad. Con el aprovechamiento de Sánchez y Rotondi. Creo que es algo que Cruz Azul no debe desaprovechar. Pese a que Romo vemos que juega bien como media punta. Pero a la hora de la eficacia falló dos trascendentales hermanos. Trascendentales. Un partido bueno. Qué bueno que la máquina gana. Qué bueno que estamos en el primer lugar de la tabla con 22 puntos chat. Y qué bueno que Edita se adaptó a una posición muy, muy poco predecible. Que se olía previo al partido como central por izquierda. Y fue tan tranquila la noche para Edita que por momentos yo creí que lo iba a dejar como libero. Y no, tuvo salida como Piovi. Y agarró zonas muy altas. Y los que se quedaban a defender era Eric Lira y el propio caso de Jorge Sánchez. Había momentos donde los avances de Cruz Azul por la izquierda eran buenos. Que Edita sobrepasaba los tres cuartos de la cancha. Y los que se quedaban a balancear en caso de que recuperara la pelota al contrario. Era Lira y era Sánchez. Habló de que Edita tuvo un partido donde quizá no sufrió tanto Cruz Azul. Defensivamente creo que las jugadas que generó Chivas. Que enhorabuena fue un partido parejo y tuvo par de oportunidades peligrosas. Fue mucho más mérito de Chivas que errores de Cruz Azul. Como por ejemplo, yo ya lo dije contra León. En el gol me parece que es un desordenamiento de la línea de tres. Y en ese momento, pese a que se pierda Piovi. Fue un buen trabajo Anselmi. Creo que fue una muy buena decisión. Y se arriesga a probar a Romo en la media punta que tenía ganas. Y creo que le sale el plan. Simplemente que Romo no termina anotando gol en dos oportunidades que tuvo para el equipo. Y la diferencia de jugar con Giacomaki y Sepú le da jugar con este once. Es de que Cruz Azul juega para quien le caiga la oportunidad de Romo, de Gutiérrez y de Sepú. Y por el otro lado, teniendo a Giacomaki y Sepú le da, se juega más para estos dos que otra cosa. Por eso creo firmemente en que el doble punta es algo donde Cruz Azul debe de regresarlo, debe de retornarlo. Y debe de tenerlo de vuelta, para mi punto de vista. ¿Tú qué opinas al respecto? Esperemos que Giacomaki ya esté de vuelta el próximo partido contra Pachuca el próximo sábado. Vamos a estar esperando. Un abrazo grande a todos. Adiós.